¿Qué hay de nuevo cabradas? Estamos de vuelta en el canal con... con Evenland 2 Si, volvemos después de más de una pinche semana En el día de hoy les voy a... Eso, mi gato está llorando por aquí No grites A ver, les voy a decir En este video les voy a enseñar cómo Obtener la poción de... la poción sonmífera o la bebida sonmífera ¿Qué es eso? Es algo para dormir, que aún no lo he utilizado Pero sé cómo hacerla Y sé dónde están los materiales Así que vamos a abrir Por cierto, les quiero decir algo El juego está hecho para que dependiendo de qué puerta tomes Las cosas van a ser... El puzzle va a ser totalmente distinto Si me meto por aquí, inmediatamente me va a enseñar Que se va a llamar experimento químico Ok, y me dice que... Ok, tengo que poner a dormir a las gallinas No sé cómo voy a hacer para darles un sonmífero a las gallinas Porque no he visto qué es lo que comen Pero para eso es sencillo Tenemos que venir por aquí Esta es la... la cuenta gotas Que es con que nos vamos a agarrar los líquidos Por aquí podemos ponernos a buscar cosas Pero no son de utilidad para esta misión en concreto Para obtener este material Así que nos vamos a ir Nos vamos a estampar esto Estoy junto a mis dos bellas cartitas En mi cuadro Y bueno, vamos a iniciar Ahora, en segundo lugar tenemos que ir por acá Y es sencillo elaborar esta poción Bueno, entre comillas ¿Por qué? Porque vamos a tener a la bendita monja Y a sus perras gallinas Por toda la estancia en la que estamos Pero es sencillo conseguir los materiales Si se va a necesitar el laboratorio químico y todo eso O sea, ya me lo había hecho hace un ratito Para tener preparado esto Aquí agarramos las gotas de agua Que ya agarramos una muestra de agua Como pueden ver Se le llenó la puntita Se le llenó la punta A esta cochinada Tenemos que ir a la derecha Este es el laboratorio químico Lo abrimos, nos metemos Y en esta mesa tenemos que poner Dos gotas de agua Una, dos Yo ya me sé de memoria los ingredientes Así que por eso no los voy a estar Buscando o saber cuántas gotas son Esta es la de la tinta De tinta son cuatro Así que agarramos la tinta Venimos por aquí Es muy posible que por aquí me encuentre a la monja O a las gallinas Así que Le voy a tener que tener el armario abierto ¡Ah, tu perra madre! ¡Wey! ¡Métete! Me dio un puto infarto A ver, hasta los gatos están temblando No tienen bebés Ahí va la gallina O sea que No mames No había visto la gallina Y me dio un susto De su perra ¡Madre! Le eché una gota Voy a continuar echando las demás Era una Dos Tres Cuatro Y ahora vamos a ir por las gotas de tinta Que están en el salón De por aquí Están en este salón En el pupitre número dos Aquí Explota perra Tocará la tinta rápido ¡No mames! ¡No está la tinta! ¡Es acá! ¡Es acá! No, no, no No está la tinta No está la tinta Estoy 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 chingado de ¡Perra! A ver, a ver, a ver No sé ¿Por qué demonios No estaba la tinta? Pero si estaba La poción verde Ahí O sea, eso ya me Me puso enfermo Aquí están esas dos gallinas Que están durmiendo Pero son también Unas cabronas Ahorita no las voy a ocupar A ver, están A ver No sé por qué Como dormirlas Si ya están técnicamente Dormidas O sea Bueno, así es el juego Así es la vida Y así Es el susto El susto Que me tengo que comer Como pueden ver Le puse una trampa A la gallina Que explotó Pero claro No se murió O sea Quedó inconsciente Pero ya se levantó La perra Y al estar por ahí Caminando En sus cuatro En sus dos patas Con un estómago A ver Las trampas Cada vez que Tienes un intento Por trampa Por Cada vez que intentas El nivel No Si no Si no lo encuentro Ya Voy a estar Cagado O sea O sea Estar buscando Un puto Pomo De tinta Por esta Por este Colegio Va a ser una Mierda Porque No saben Cuántos Pupitres Hay Hay unos Que Unos 60 Pupitres Que abrir Casi 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 Literal Por favor No me hagas Y más Los putos Casilleros De mierda Estoy En la Perra Madre O sea Hace rato Me salió Ahorita No No O sea Es un No Es un rotundo Para encontrar La perra Tinta Y malos Perros Casilleros Que son Como unos 20 mil A ver Esa clase De juegos Me Me marean De una Manera Insaciente Intolerable O sea Es peor Que tolerar La latosa Que tolerar La latosa A ver Estoy Que Si no La encuentro Se va a acabar El video Porque No voy a tener Otra oportunidad Si me Cacha La perra Bruja Esta Estoy Cagado Estoy Temblando No encuentro Tinta No No Es que No va a estar Aquí No va a estar Aquí Estoy Buscando Algo Que no Va a estar Aquí Estoy Me está Haciendo Enojar Esto No 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 Solamente No Dime que No Estás Aquí No Esa 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 Pero No Encuentro El De la Tinta Pero Aún Aún Son Un Putero A ver 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 No Me lo puedes Cambiar Tanto De lugar Aquí Están Las Putas Gafas Que Aún Aún No Sé Para Qué Son ¿Sabes Qué? Está Valiendo Está Valiendo Verga Esto Está Valiendo De lo Peor No 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 Estará Por Aquí La Perra Tinta No Aquí Está La Regla Aquí Está El Cuadro De Una Niña Que Aún No Sé De Qué Demonios Me Vaya A Servir Pero Ahí Está Este Es Uno De Los Últimos Salones Al Que A Tu Perra Madre Estoy Cagado Ya Me Morí Aquí Se Acabó El Video Espero Les Gustado Ya Saben Dónde Están Bueno La Tinta Son Cuatro Gotas De Poción Verde Dos De Agua Y Cuatro De Tinta Las Echan En Donde Yo Estaba Colocando Sate Otra Oportunidad Me Dio El Juego Espléndido Yo Pensaba Que Ya Me Había Acabado Las Vidas Pero No Al Parecer Tengo Otra Ok Voy a Buscar El El Fucking Gotero Que Sé Dónde Está Pero La Tinta No Mames No Sé Dónde Está La Tinta De Mierda Es Que No Puedes Cambiarme Algo Tanto De Lugar Cuando Los Demás Está Ahí Mismo O sea Eso Es Lo Que Más Me Emperra Es Lo Que Más Me Puta Que Me Haga Hacer Esto De Esta Manera Tan Cerda Este Es El Último Salón Si No Está Aquí Estoy Cagado Y Se Me Aburrió La Tinta La Tinta La Tinta Ya Tengo La Perra Tinta Vas A Valer Madre Bruja Monja Eso Es Lo Que Es Una Monja Es Una Monja Es Como La Que Sale En El Conjuro Pero En Versión A Ver Le Eché Cuatro De Esto Y No Funcionó Así Que Entonces Quiere Decir Que Falta Una De Poción Verde Si Esto Es Así Estoy Salvado Si No Estoy Cagado Y Se Me Bugeó El Puto Juego Dime Que Por Favor Funciona No Esto Ya Valió Madres No Y No 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 la vida ok acabo de no sé qué acabo de hacer acabo de cagarla de una manera increíble aquí se va a quedar el vídeo pero ya saben qué hacer o sea ya saben dónde buscar y espero les haya gustado les sirva de algo para conseguir la poción de insomnio o de para dormirse y los chicos hasta la próxima bye